bueno siempre damos gloria a dios porque él es fiel damos gloria a dios por cada personaje que estamos poniendo verdad y aprendiendo un poquito de cada uno de estos hombres que de alguna forma fueron valientes de alguna forma se atrevieron a hacer cosas que para la época de cada cual no sé no se podía hacer con mucha libertad pero qué tremendo que siempre desde tiempos antiguos el señor siempre ha tenido a alguien que se ha atrevido en este caso usted y yo no hemos podido experimentar las cosas que esos hombres hicieron quizás nunca las vayamos a ver quizás nunca podamos tenerla la oportunidad de ver los milagros y las maravillas que estos personajes que hemos estado escuchando hoy hicieron verdad y tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos y experimentar en sus propias vidas pero dios ha tenido tanta misericordia para con nosotros que nos permita hacer cosas tremendas verdad nos permite estar en estos lugares así aleluya y ver de alguna forma también la grandeza de nuestro dios ver la grandeza y el poder todo poderoso de nuestro dios y a través de todos estos relatos que hemos tenido hemos visto la valentía como les comenté desde el principio la valentía de estos hombres poderosos en dios en algunos momentos los vimos flaquear en otros momentos los vimos tener miedo esconderse desear hasta la muerte en otros momentos los vimos en escasez sin embargo si usted se puede hacer un resumen de todos estos personajes todos tuvieron la manifestación del poder sobrenatural de dios en sus vidas en alguna manera y todos tuvieron la esa intimidad con el señor que tan necesaria es para nuestros días yo a veces le pregunto al señor que era lo que hacían estas personas hablando de elías hablando de moisés el mismo david que era lo que hacían esta gente para que tú te manifestarás con ellos de esa forma tan tremenda como lo hacía que era lo que tenía estos personajes que podrían tener esa manifestación de tu poder tan sencillo como como estamos hablando nosotros preguntar señor a qué vamos a hacer y el señor inmediatamente contestar sí señor pero después de eso qué es lo que el señor volver y contestar tener esa comunicación tan tremenda así como la tenemos nosotros con nuestros hijos con nuestros pastores con nuestros compañeros esa gente tenía esa relación así con el señor y yo todavía no quizás quizás no he querido ver qué es lo que tenían estas personas manuel trajo un punto que yo que es mi punto principal yo pienso desde la respuesta a esa pregunta que yo le hago el señor y en la oración yo digo que todos estos hombres valientes del señor aunque en momentos dados se atemorizaron vivían vidas estrechas de oración vivían vidas íntimas con el señor a través de la oración en aquel tiempo quizás no se congregaban así como nosotros para platicar de la palabra pero su relación con Dios era demasiado yo le digo súper tremenda la relación de estos hombres con nuestro Dios aleluya y qué bueno que nosotros hoy estamos aquí y como dice el tema sólo para valientes sólo para valientes pero déjeme platicarles un poquito de esto nosotros no lo Dios lo puso en nuestro corazón desde el año pasado planifique con la pastora tana y con el pastor félix para esta actividad y todo en todo ese tiempo yo le oraba al señor y cada vez que yo iba a la presencia del señor a orar por este evento y por lo que iban a venir por ustedes el señor me inquietaba en mi corazón y me hacía ver que en este lugar iban a llegar hombres que quizás para ellos para ellos para ellos hablando humanamente hablando quizás ellos se querían dar como una última oportunidad una última oportunidad quizás habían para llegar me hacía sentir el señor hombre tan heridos tan dolidos tan marcados que ya habían decidido dejarlo todo pero escucharon de este evento y dieron pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y sabes que yo te aseguro en esta mañana ya finalizando casi la mañana que Dios desde aquel primer momento en que nació en nuestro corazón en esta actividad Dios estaba pensando en ti yo estoy seguro de que Dios estaba viendo tu corazón yo estoy seguro de que Dios estaba viendo tu situación yo estoy seguro de que Dios estaba viendo tu dolor también tu necesidad las marcas que la vida te ha hecho las marcas que quizás y yo tengo una palabra que me ha venido a mi corazón en estos días el dolor ministerial que ha llegado hasta tu vida porque a veces pensamos que como decía yo al principio con los ministros decía que a veces pensamos que los pastores pues somos infalibles la iglesia vea el pastor como un superhéroe como algo infalible y no somos así no es así como decía el hermano Manuel no el día también era de carne y recuerdo que se hacía así en su mano era igual que yo con muchas debilidades con muchas pasiones usted ve hasta lo que se atrevió a decirle señor mejor quítame la vida porque yo no voy a enfrentar esta situación quizás usted en esta mañana o en los días anteriores también le habría dicho así quizás no tan drásticamente como quítame la vida señor pero quizás de alguna forma señor ya no voy a seguir más yo no voy a seguir más señor yo hasta voy a ir a ese evento y si tú no haces nada hasta ahí llegamos pero sabes que eso no está en el plan de Dios eso no está en el plan de Dios porque aún en medio de tu dolor Dios está contando contigo aún en medio de tu necesidad de las marcas que la vida te ha dado de las marcas que aún quizás el ministerio de alguna forma te ha puesto Dios continúa contando contigo y sabes no es el final no es de aquí para atrás no de aquí hacia adelante de aquí hacia adelante y una de las cosas que quería platicar con ustedes antes de entrar de lleno es lo que yo voy a platicar yo lo voy a platicar mucho yo no estoy pidiendo a platicar largo tampoco mire, son papelitos con unos puntitos puntos positivos y puntos negativos para ser valientes nada más, eso solamente pero yo creo que Dios tiene un propósito para acá en nosotros tremendo pero algo un poquito para salir del estrés que lo veo así como muy seriote en una ocasión mi nieto uno de mis nietos tenía cuando eso tenía como tres años cuatro años vive en Texas el hijo de Melody cuanto es que él lo conoce y todo lo conoce a mi hija pues le dice están platicando él y mi hija y le dice hablando del amor de Dios y le dice no mamá no este Dios no nos ama y la mamá le explica si papá Dios nos ama papá Dios esto no mamá Dios no nos ama pero él firme en sus cosas no mamá Dios no nos ama y ella si no yo le digo se llama Ricardo si Ricardo Dios nos ama Dios te ama no mamá y ella le dice pero por qué tú dices que Dios no nos ama mira lo que le hizo a su hijo mandó a su hijo que lo mataran en una cruz tú crees cuando nos toca a nosotros un niño de tres años ok un niño de tres años mi hija dice que ella quería reírse pero a la misma vez le explicó que es el plan de salvación y dice ah ok ahora sí pero él decía él tenía ese temor dice no Dios no nos ama porque mira lo que le hizo a su hijo lo mandó a que lo mataran a nosotros cuando nos agarra él decía así a nosotros pero quizás muchas personas piensan así quizás muchas personas y oigo y cuando sucedió lo de las torres gemelas escuchábamos decir dónde estaba Dios no sé si usted escuchó decir así dónde estaba Dios cuando sucedió esto que tantas personas murieron dónde estaba Dios cuando los huracanes dónde estaba Dios cuando el terremoto donde Dios siempre está en su santo trono lo que pasa es que yo me alejo de él y pasan cosas malas dentro del pueblo a veces amado por Dios porque nos alejamos de él no es que Dios no esté pendiente no es que Dios no tenga cuidado no es que Dios no pueda librarnos es que nosotros andamos distanciados de Dios y por eso suceden las cosas que suceden pero si la iglesia y el pueblo afuera el mundo si nos acercáramos a Dios mira nada eso nos afectaría porque el cuidado de Dios es más poderoso que todas esas cosas amén aleluya hay un versículo en Mosué y el hermano lo leyó el último dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya pero hay otro que me gusta también de igual manera en Mateo el capítulo 11 verso 12 dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia otras dicen el reino de los cielos se hace fuerza esta dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan el reino de los cielos se hace fuerza o fuerte y solamente los valientes lo arrebatan y en ese punto es que nos vamos a concentrar solamente los valientes y es interesante el saber que muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia es que lo vamos a poner a hacer todo lo vamos a poner a hacer todo sin embargo hay cosas en nuestro caminar ministerial que nos atemorizan hay cosas en nuestro caminar ministerial que nos causan dolor quizás de alguna forma y hay unas actitudes en la vida nuestra que nos hacen mantenernos quizás rezagados ministerialmente hablando y cuando hablo ministerialmente hablando no hablo solamente del cuerpo pastorado de los maestros de los ministros no hablando de la iglesia hablando de la iglesia de cada miembro cada miembro y que sucede hay veces que pensamos que el poder de Dios está en nuestras vidas y es cierto el poder de Dios está en nuestras vidas pero vemos o nos enfocamos más en las cosas negativas que suceden a nuestro alrededor y no le damos oportunidad a que verdaderamente el poder de Dios se manifieste en la vida nuestra en una ocasión estaba perseverando cuando estaba en el instituto en una iglesia aquí en Loisabali y llegó una familia unas personas de vecinos de la misma calle de la iglesia para pedir oración para si podía ir alguien de la iglesia a la pastora fue donde la pastora a que si podían ir a la casa porque me parece que su mamá o su hermano estaba siendo atormentado en ese preciso momento que la persona vino corriendo unas 5 o 6 casas antes de la iglesia y sabes que cuál fue la respuesta no yo le digo pero pastora vamos vamos si la iglesia tiene nosotros tenemos la capacidad de ir y llevar la paz a esas personas no por nosotros sino por lo que hay en nosotros lo que representamos no ustedes están pero hay que ir pastora desgraciadamente no fue ni permitió que fuera no sé qué pasó en la casa no sé qué pasó con la familia pero qué pena ¿verdad? qué pena que siendo cristianos tengamos ese miedo tan de vergüenza nos avergonzamos de lo que es la iglesia de lo que es nuestra vida como cristianos y hay unos puntos dije que iba a hablar de unos puntos negativos y unos puntos positivos ¿y por qué positivos o negativos y positivos? porque son las cosas que quizás nosotros en nuestra vida nos impiden o nos impulsan o nos van encaminando hacia tener una vida victoriosa en el Señor hacia una vida victoriosa en el Señor pero hay otros puntos que también nos hacen retenernos ¿verdad? no avanzar sino mantenernos ahí o quizás retroceder en el Señor y uno de los puntos negativos voy a tomar tres puntos negativos solamente y los otros son unos cuatro positivos pero el primero que tengo aquí es el orgullo y por qué el orgullo es uno de los puntos que tengo aquí dice que el exceso es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos hacia lo que yo soy o lo que he logrado con los cuales la persona se crea superior a los demás y mientras escribía eso me vino a la mente recordando un pastor de apellido Ortiz en Texas ese hombre a veces en los domingos coincidíamos en un restaurante que íbamos después de mi casa iba mi esposa y yo y mis niñas íbamos a comer ahí a almorzar y él entraba con su esposa su esposa con el pelo muy bien largo tremendo o sea es bien bien cristiano y el hombre bien puestecito y entraba por allí y mire y sabía que la mayoría de la gente la mayoría de los que habían allí eran cristianos que salíamos de la iglesia y nos reuníamos esa hora hora y media y algunos compartíamos entrecían que no nos conocíamos de todo pero siempre había la dinámica del saludo que tenía fueron esos dos personajes que entran por allí caminaban como por el aire yo te los veía que ni miraban a nadie eso iban a su mesa y allá entre ellos como que estaban solos en el local ¿qué es esto señor? pero es eso es el orgullo o sea hemos alcanzado algo quizás algún grado o una iglesia buena una iglesia que nos sostiene o vivimos en un lugar bonito agradable hemos logrado realizar parte de nuestros sueños y creemos que estamos por encima de los demás el orgullo lo que hace es que nos hace retroceder nos hace retroceder ¿por qué? porque no estamos accesibles a las otras personas porque no estamos ahí al mismo nivel de las otras personas las personas no pueden llegar a nosotros y nosotros fíjense yo como pastolera y no me atrevía ni saludarlo porque el hombre iba que andaba por el aire así chocaba casi en el techo porque él era así con una plumita como el detrás y no miraban a nadie ni saludaban a nadie sin embargo todos los demás aunque no éramos de la misma iglesia nos saludábamos y yo tenía porque sabíamos que eran cristianos pero esos dos personajes nunca ni una sonrisa ni una ni volteaban a mirar a nadie yo qué feo que seamos así ¿verdad? qué feo que seamos así porque el orgullo es como que nos hace creer que nosotros ponemos más que los demás y Jesucristo como decía el pastor Félix Jesucristo no fue así Jesucristo se sentaba con el enfermo se sentaba con el pobre se sentaba con el que estaba en necesidad siendo como decía Félix y vuelvo a lo mismo siendo el rey de reyes y el señor de señores ahora otra punta que tengo aquí es el silencio y como usted cree que nos pudiera afectar el silencio quiero que alguien me conteste ¿cómo usted cree que nos puede afectar en nuestra vida ministerial para yo ser un hombre valiente ¿cómo usted cree que el silencio me puede afectar? ¿quién se atreve? recuerde que estamos en una actividad solo para valiente ajá duro que se va a caiga que yo lo diga yo entiendo que el silencio no nos ayuda a tener igualmente porque si no lo puedes ganar para el Señor y que cuando nosotros hablamos hablamos para hablar de Dios y Dios nos respalda para nosotros ganarnos almas mientras estamos en silencio y no hablamos aquí no vamos a hablar que vamos a decir que vamos a hacer lo sabemos estamos en un proceso casi negativo alguien más algún otro comentario muy buena algún otro comentario como el silencio nos ayuda o nos afecta como para que yo pueda desarrollar o avanzar un poco en mi vida de hombre valiente en el Señor o ministerialmente hablando ¿cómo? me pudiera afectar o beneficiar el silencio fuerte ya se oye dice que debemos quedar por gracia lo que por gracia hemos recibido y si nos mantenemos en silencio cuando estamos llevando a cabo el mandato que nos dio el Señor que vayamos y prediquemos esta palabra a todas las criaturas para que como nosotros llegamos a los pies del Señor la última persona otros puedan venir también al conocimiento del Señor no obstante en muchas ocasiones el silencio habla más que mil palabras también y bien cortito las cosas recordando yo estudié en el CDO una una escuela donde los muchachitos que estaban los que los sacaban de la escuela regular los más problemáticos pues los tiramos por esa escuela a graduarse de la frente a Luis Muñoz Marín y recordaba que yo me hice a mitad con uno de los muchachos allí un muchacho muy bueno de dinero fíjate y estaba allí votado no lo querían a ninguna escuela también estaba allí estudiando y recuerdo que él hacía muchas cosas y decía muchas palabras y yo no las decía y él en una ocasión dijo caramba tú eres bien cállate y no comparte entonces la cerveza yo hablo de cerveza yo hablo de esto y yo hablo de esto y yo hablo de esto y tú nunca comparte yo hablo de aquella muchacha es que yo no tengo necesidad de eso porque yo recibo ni embalde ni embalde tú no te envolví en el perdón a veces que ese mismo testimonio de que yo no compartía esas cosas que hablaba ahora a la mitad las venían pero yo no me iba a las cosas que él hacía a veces el silencio también da testimonio en el silencio no quitando restando lo que dijo el varón no está para hablar la palabra del señor pero hay veces también que hay que hacer el silencio y que el silencio hable por ti hay momentos en que hay que guardar el silencio por eso dije cuando hice la pregunta de que forma nos puede afectar o beneficiar el silencio la cuestión del silencio y ahí vemos los dos ejemplos ahí vemos los dos ejemplos si en muchas ocasiones es bueno e importante guardar silencio claro que sí claro que sí para uno no comete el error ahora el siguiente punto negativo es el temor y vuelvo a lo mismo otra vez también les quiero preguntar ¿cómo usted cree que el temor o si me ayuda o me beneficia el ser un hombre que tenga temor que tenga que sea temeroso general o sea general ¿cómo me puede ayudar o ayudar o hacerme retroceder o mantenerme ahí estático que no avance quizás el temor bueno el temor a Dios a Dios ese temor a Dios nos hace nosotros crecer cuando hablamos de temor no es que le sirvamos a Dios porque tenemos miedo sino si algo me gustaba mucho de Guille que Guille no era mi mi fan que Dios la gente lo tenía como un Dios yo no tenía a Guille como un Dios pero sí como un siervo de Dios tremendo pero si algo a mí me gustaba de Guille era el temor que tenía de Dios que todo lo que él hacía acuérdense a Dios es la gloria la gloria es de Dios o sea y él todo siempre siempre yo por lo menos vi eso de él que él decía mira mi temor a Dios y él lo decía mi temor a Dios es que yo coja la honra que no es mía que es la honra de Dios yo entiendo que en ese punto uno debe temer porque porque la gloria no es de uno la gloria es del Señor y cuando uno coge la gloria ¿qué pasa? que estamos en peligro porque él no comparte su gloria y ese temor reverencial que decimos el temor reverencial es el temor ese a Dios ajá abundando al punto que dijo el hermano él le dice la palabra claramente que el temor a Dios es el principio de la sabiduría o sea que nos va a capacitar ese temor porque lo vamos a reverenciar en el sentido de que tenemos que adorar nosotros nacimos para adorar si el temor del miedo de que nosotros tenemos como humanos de la situación pues nos paraliza el temor a Dios no beneficia por el temor a no hacerlo como Moisés que también puso esa parte que tenía miedo porque tenía justificación la que no la tenía pero por encima de ese temor está el temor a Dios que nos hace hacer lo que tenemos que hacer que si tengo una nota alguien me quiere comentar sobre el temor yo tengo una noticia aquí que dice que el temor nos da temor a sentir temor fíjense tenemos temor a sentir temor no nos gusta sentir miedo pero nos da miedo sentir miedo el pensar que me va a dar miedo a algo que pueda hacer que le tengo miedo a algo y dice temor al fracaso a no lograrlo o a perder lo que tenemos otra parte otra vertiente dice pero tiene dos vertientes la cuestión del temor nos lleva a cometer errores número uno el temor nos lleva a cometer errores y el punto número 2 nos ayuda a pensar bien lo que voy a hacer antes de hacerlo el temor tiene dos vertientes me lleva a cometer errores por temor porque a veces el miedo nos desespera tanto que nos vamos por ahí si vamos en el carro por el mismo miedo el nerviosismo hasta chocamos atropellamos a alguien y entonces porque usted cree que la gente atropella a alguien y no se detiene por el miedo por el miedo a veces no lo mata sino que lo atropelló hay un accidente pero el miedo a lo que vaya a suceder o lo que haya podido pasar en ese momento sigue corriendo y lo dejamos ahí tirado lamentablemente después fallece o se levanta en malas condiciones pero es el miedo que tenemos verdad automático pero dije que tenía dos vertientes nos lleva a cometer errores pero también nos ayuda a pensar bien lo que voy a hacer lo que voy a hacer porque si tengo miedo no me meto rápido si tengo miedo lo analizo y miro desde acá mira eso como que está malo eso ahí como que no me conviene y si hablamos del área ministerial entonces a veces a veces lo agarramos más en exceso y el señor llamando y nosotros espérate señor y el señor llamando y nosotros con el miedo ese porque me acuerdo lo que le pasó al pastor aquel porque me acuerdo lo que le pasó al cantante aquel porque me acuerdo como vivían la familia aquella en aquel lugar así 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 las necesidades que pasaron al principio y aún tantos años después y decimos así señor espérate un ratito déjame poner todas mis cositas en orden tenemos ese miedo a lo que pueda suceder y nos detenemos a pensar este mal nos lleva a cometer errores que seguimos embarados con el miedo pensando con un delirio de persecución como dicen y allá cometemos más errores peores pero también nos ayuda a detenernos a detenernos y pensar lo que pueda suceder si yo hago esto qué es lo que va a pasar lamentablemente no siempre pensamos cuando estamos en el temor cuando tenemos miedo quiero compartirle algo rapidito en una ocasión en Missouri viviendo ya en Missouri había un aviso de tornado en el área ahí donde vivíamos y no sé qué era lo que Martita quería que fuera a Huelva era como unos 7 minutos que yo fuera a Huelva a buscar algo no recuerdo qué era pero la cosa fue que cuando se puso bien nublado empieza el viento a soplar y se está allá pues yo digo pues déjame ir rápida porque era cerca pero en carro 7 minutos 7 minutos por ahí 7 minutos de aquí no 7 minutos allá porque la carretera son extensas por favor 7 minutos es un montón y yo me monté mi guagua y voy corriendo y a mitad es como a los dos minutos que se ve un granizo el granizo primero piedrita así pequeñita y yo que sigo y seguir pero más adelante es más grande y el que está mío de la goma está el de repente está roto y yo ya sé yo seguir como quiera hasta atrás hasta seguir como los cuatro minutos y ahora que unas piedras como bolitas de gol no le miento de verdad y mi señor yo me convertí como 10 veces en lo que vive ay señor de verdad estaba yo súper asustado miren la única por las pocas cosas que yo le tengo miedo de las pocas cosas que yo le tengo miedo es a esa cuestión de tornado horrible hermano en lo que me pude regresar y llegar a la casa unos cuatro minutos mire amado usted no sabe yo me he vestido y creo que yo vi a dios ahí el miedo que yo tenía yo iba a ir a casa y me tuve que para entre como si me hubiera recibiendo y el temblando pero te literalmente no les miento de veras horrible horrible nos paramos en la casa así el arco de la puerta la puerta tenía un arquito así eso que una lucecita así a mitad una media luna arriba pues yo me pongo a mirar por ahí porque estaba el granizo fuerte pero no estaba lloviendo el granizo y el viento soplando y la casa de malera y si usted oía la manera el ruido de la casa ay señor amado y mi nieto corría del cuarto para donde yo estaba papi que va a pasar no no va a pasar nada tranquilo tranquilo pero yo para tarde que él no se ha asustado porque estaba corriendo con una cucarachita parecía ya papi bendito y papi nos vamos a morir no nos vamos a morir no tranquilo tranquilo todo está tranquilo mientras yo esté aquí no tengas miedo tranquilo no va a pasar nada pero yo veía en la calle como si fuera de aquí al crucecito ese se veía enorme así cuando empezó a pasar yo lo miré ahí así de cerca horrible y hoy señor amado de misericordia de mire también el huracán no me asusta yo vivo con un huracán que si no lleva la casa pues no lo llevo pero eso de los tornados eso es horrible no es lo mismo usted verlo en la televisión porque al otro día salimos salí para ver porque en la parte de atrás en dos calles para atrás se metió el tornado por ahí y tumbó la escuela tumbó el parque de bomba murieron dos bomberos en ese incidente y bueno un desastre cuando yo pasé para atrás comencé a pasar por la calle de mi casa que yo empiezo a ver eso y yo no puedo resistir en llorar el señor que es tu padre santo porque el río no es lo mismo usted verlo en la televisión y ver lo que pasa que usted verlo ahí y el estado cerquita de usted cerquita de usted mire horrible ahora de las pocas cosas que yo le tengo miedo es a esa cuestión no quiero saber de eso no pero fíjese que el temor el miedo nos ayuda nos lleva a veces a cometer errores pero también nos lleva a tener precaución a pensar bien verdad porque yo pude haber seguido para allá pero después yo no voy a regresar yo me iba a quedar por allá en la hueva y me dijo a cometer el error primero de salir pero entonces a pensar también que lo tengo voy a hacer y arranqué de nuevo para atrás y dios santo vamos a lo que es esto pero eso es el temor nos lleva a cometer errores pero nos ayuda también a pensar lo que vamos a hacer antes de hacerlo ahora uno de los puntos positivos que tengo aquí es